Sí, obviamente sí. Hemos visto tantas veces a Novak remontando situaciones parecidas a las de hoy y acabar ganando. Se te pasa por la cabeza, no voy a mentirte. Pero lo que pensamos era, vale, me han remontado tres bolas de partido, me han hecho break, pero sigue siendo cinco iguales. Si todo iba bien, iba a ser un tiebreak al cual puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que hemos pensado en ese momento. Hemos intentado estar calmados, hemos intentado estar fuertes mentalmente, que no nos afectara y seguir jugando de la manera en la que estábamos jugando. Ha sido un pequeño bache, pero la verdad que no nos ha afectado para nada y al final hemos acabado jugando un gran tiebreak y llevándonos ahí. Bueno, yo siempre me he visto y siempre he confiado en mí mismo, en que puedo estar en esa situación muchas más veces. Esto me demuestra a mí que estamos por el camino correcto, estamos haciendo el gran trabajo. Normalmente tenemos que seguir mejorando, pero la verdad que estoy muy orgulloso del equipo que tengo, de la gente que tengo alrededor. Orgulloso de mí mismo, de todo el trabajo que estoy haciendo. Y ahora es momento de seguir adelante, de seguir por el mismo camino. No venirnos abajo o conformarnos de las cosas que estamos consiguiendo, sino hay que tener ambición y hambre de más. Así que ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año me demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, esto es lo que tiene el tenis, esto es lo que tiene el tenis, que ganas un día y ya las semanas tienes otro acoso muy importante a lo que tienes muchas ganas y lo que tienes que estar concentrado. Voy a tener mis días, eso es obvio, voy a disfrutarlo estando en casa con mis amigos, con mi familia, de aliviar un poquito, de calmar esa tensión que hemos tenido, pero ya la verdad que con muchas ganas de poder vivir mis primeros Juegos Olímpicos, de poder jugar. Obviamente vamos a ir a por el título, a por la medalla de oro y como tú has dicho, no vamos a ir a por una sola, sino vamos a ir a por las dos con Rafa.